¿Qué tal panas? Sean bienvenidos a un nuevo video, espero que se encuentren muy bien, aquí andamos de nuevo a la orden para el desorden. En esta ocasión les traigo el resumen de Loco y Estúpido Amor, esta película que se estrenó ya hace un par de años, pero en lo personal creo que todavía tiene potencial, el suficiente para entretenerte y hacerte olvidar que no tienes con quien hablar. Imbécil, ¿te crees muy gracioso? Bueno, ahora sí, vámonos tendidos como gordas en tobogán. La historia se centra en el matrimonio de este güey llamado Cal, el cual no va del todo bien, ya que en medio de una cena, su esposa Emily le pide el divorcio. Quiero el divorcio. Pobre cosita fea. A Chile que mal pedo ni unos tacos dejó que se chingara a gusto. Después de enterarse de que su esposa le fue impiel y que por eso es que quiere el divorcio, Cal hace todo lo posible para intentar olvidarse de ella. ¿Y cómo? Pues poniéndose unas pedas de aquellas Y quejándose de cómo fue que lo cambiaron por otro vato. Por otro lado, también tenemos al hijo de Cal, Robbie, quien está completamente enamorado de su niñera, Jessica. Su amor por ella es tan grande que busca llamar su atención de diferentes maneras, pero pues nomás no se le hace, todo por la diferencia de edades, ya que Jessica es cuatro años mayor que él. Así es, panas, pues a este güey les gustan mayores. Pero lo que Robbie no sabe es que Jessica está enamorado de su papá. Por lo que a lo largo de la película, veremos varios intentos de ella por querer llamar la atención de Cal. Pero todos estos también son fallidos, ya que por andar depre, Cal no se da tinte de nada. Una noche que Cal se encontraba pisteando solo y ahuyentando a cualquier mujer que se encontraba cerca de él, porque pues había perdido el toque en el arte de la ligación, un extraño se da cuenta de que este güey está pidiendo a gritos que alguien lo salve o que le metan un balazo. Es por eso que decide llamarlo a su mesa y es aquí en donde conocemos a Jacob, el maestro en el arte de la ligación. Este güey es tan cabrón ligando que hace ver como un pendejo al fuckboy de tu colonia. Este vato decide ayudar a Cal para que de algún modo pueda volver a tener confianza en sí mismo y obviamente a conseguir morritas y seguramente te estarás preguntando por qué lo hace. Incluso Cal le pregunta lo mismo, por lo que le responde que le recordaba a alguien y era por eso que le iba a ayudar. Ya después, Jacob le dice a Cal que se verán en una plaza comercial para comenzar con la transformación y se va con su ruca. Cal llega a la plaza y se encuentra con Jacob. Inmediatamente este vato le abre los ojos, diciéndole que había perdido completamente la noción de quién era, o sea, prácticamente solo estaba viviendo por compromiso, como diría la chaviza, y que era por eso que su mujer lo había abandonado. Y así es como comienza la poca evolución, en donde Jacob se encarga de convertir a Cal en alguien completamente diferente, explicándole que la apariencia de una persona siempre es de suma importancia, ya que esto genera más confianza y pues eso es algo bueno. Creo que después de ver esta película, ahora sí consideraré bañarme todos los días. Después de haber pasado por esta fase, es hora de empezar con la labia, cosa que no funciona tan bien y ¿qué esperaban? Este vato no había ligado en más de 25 años, pero después de ver una y otra vez como Jacob lo hacía, Cal logra prender y por fin lo hace. Y es así como nuestro protagonista logra dominar el chi de los dioses y comienza a ligar como si no hubiera un mañana. Incluso llega a salir con la maestra de su hijo, pero eso es algo que veremos más adelante. Hasta este punto de la historia suceden muchas cosas, a pesar de que Kyle tiene varias citas, él sigue enamorado de su esposa y se da cuenta de que debe luchar por ella. ¿Por qué es lo que un hombre hace? Por otro lado, Jacob conoce a una chica que le llamó mucho la atención, pero esta chica nomás no lo pela. Ah, mamoncita, mija. En medio de una junta de padres en la escuela de Robbie, Kyle intenta arreglar las cosas con su esposa y de hecho todo iba bien, hasta que aparece la maestra y Kyle se da cuenta de que es una de las mujeres con que había salido y como era de esperarse, se arma un pedo y todo vale 3 kilos de chorizo. Mientras a nuestro compa se lo lleva la chingada, a Jacob por fin le hace caso la güerita mamona, mientras que su esposa sale con el tipo con quien le había sido infiel y recuerdan que les había dicho que Jessica intentaba llamar la atención de Kyle, pues en una de esas se decide que la mejor opción es mandarle fotos encuerada. Después de todos estos acontecimientos, Kyle por fin decide hacer algo para recuperar a su esposa, intentando revivir la primera cita que tuvieron, pero es aquí en donde se nos revelan cosas impactantes, una de ellas y la más importante es que la güerita con quien salía Jacob es la hija de Kyle. Obviamente al enterarse de esto, Kyle no acepta la relación y en medio de la discusión llega el papá de Jessica, bien emperradísimo, quien casualmente encuentra las fotos de su hija encuerada y que decían que era para Kyle. Total, que se arma otro zafarrancho y al final terminan mucho peor, ya que Jessica dice que ama a Kyle y Robbie se siente traicionado. ¿Mi papá es el adulto al que estás viendo? La decepción, la traición amigo. Después de pasar por esto, Jacob intenta ganarse la bendición de papi suegro, pero pues nomás no se puede. En medio de la graduación de Robbie, Kyle se avienta un discurso acerca de que nunca debes rendirte, cuando encuentras a la persona correcta, a menos de que seas color cartón porque entonces sería acoso. ¿Ves? Eso es racista. ¿Pero tienes razón? Al final todo resulta mejor de lo esperado. Kyle acepta la relación de Jacob y su hija, siempre y cuando le prometa cuidarla. Y recuerda en las fotos de Jessica encuerada, pues se las regala a Robbie. Señor, qué suerte tienen algunos. Y así es como termina Loco y Estúpido Amor. Espero que te haya gustado. Hay muchas cosas que me faltaron por narrar, pero es porque quisiera que vieras la película y me dijeras qué te pareció. Sin nada más que agregar, nos vemos en el próximo video. No olvides tomar agua. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!